Germán Santana Por montañas y valles se oyen trinos de amor Por montañas y valles se oyen trinos de amor Es la melodía andina que refleja alegría y dolor Es la melodía andina que refleja alegría y dolor El dolor de la lejanía, musicando palabras de amor Extrañando de la musa mía aquellos besos, ternura y candor El dolor de la lejanía, musicando palabras de amor Extrañando de la musa mía aquellos besos, ternura y candor Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana Mujeres andinas, chilena bonita La de Costa Rica, bella mexicana Música Por montañas y valles se oyen un canto de amor Ese es el amor andino que se ha metido en mi corazón Por montañas y valles se oyen un canto de amor Ese es el amor andino que se ha metido en mi corazón Mujeres andinas, peruana bonita La ecuatoriana y la boliviana Mujeres andinas, chilena bonita La de Costa Rica, bella mexicana La de Costa Rica, bella mexicana Música Música Música